hola soy santi de aprende artesanía y hoy os voy a enseñar este asa que he hecho para llevar la cesta de la compra estoy moviendo muchas veces piezas por no llevar un carrito que tengo y se clava mucho habéis visto que he puesto la mano en la posición en la que va con el asa marco el centro de los dedos y esto que hago es porque sacar la pieza está para que luego tenga un poco más de forma en vez de darle toda la forma que salga un poco que pasamos que he metido la pata que no tenía que hacerlo así tenía que hacerlo al revés menos mal qué me he dado cuenta a tiempo y ahora después de marcar los agujeros para tener claro dónde tengo que hacer cada agujero pues me ilumina a la virgen y apunto ya habéis visto qué y es que para que el pequeño el del centro salga ahora lo tengo que meter para luego poderlo sacar un poco pero bueno me he dado cuenta a tiempo y ya está pues con la broca fosner está hago los agujeros este lo tengo que rehacer luego ya lo veréis con qué y una vez que tengo los agujeros listos pues para quitar ese sobrante la sierra de calar y así ya sólo me faltará redondear un poco la redondear un poco no redondear bastante pero pero es redondear ahora pues eso con la sierra de calar desgastó el centro ese que y no se ha podido hacer con la boca porque no tener él si hubiese puesto el soporte ese de worldcraft seguramente lo había podido hacer pero esto ha sido hecho de corre prisa y mientras llegaba una cola que tenía apuesta y ya está es así luego ya con el tiempo ya iremos mejorando paso a paso después ahora con la misma sierra de calar le repasó un poco para darle más forma y ahora ya toca encolar pero antes de encolar la pieza del centro va a ser más pequeña que las laterales para que la cinta del asa se quede ahí cogida se quede ahí metida dentro y no nos esté rozando en las manos y ya luego pues dependerá de la suavidad que cada uno quiera en la pieza para darle más lija menos lija o lo que sea él esta pieza en curva es así para qué el asa también se pueda mover luego ya veréis que esto aparte de que los dedos van a hacer la fuerza tal como son nuestros dedos pues también puede podemos luego inclinar la pieza para que quede luego lo veréis porque se puede desplazar no hace falta que la podemos poner en la postura que queramos y ahora pues es un poquito de cola en un sitio su poquito de cola la voy a pegar del revés me doy cuenta otra vez está haciendo esto una suerte y ahora pues con los gatos tenso un poco el de abajo solo un poco para que se quede en el sitio y le pongo el de arriba y bueno eso lo sabéis todos se ponen los gatos se deja pasar el tiempo y listo bueno ahora antes de recortarlo lo que voy a hacer es aprovechar el largo de la madera para poderla sujetar y darle forma eso es para el músculo del pulgar y darle forma y esto de la forma es prácticamente a gusto de cada uno sí que es verdad que a lo mejor haciendo una con cola blanca y serrín se podría hacer una masilla que tal como estaba antes de empezar a desplazar ponerlo y con un guante de plástico sujetarlo y quedaría quedaría calcado quedaría perfecto igual había que quitarle algo de grueso a las maderas para que no sea tan grande porque los listones estos de haya hacen un centímetro y si encima le añadimos la masilla pues va a ser muy gordo pero pero es una opción es una opción que quede más ajustado si cabe a un guante de plástico un guante de goma con algo un guante de estos de látex que son más finos y es una opción redondearle las dos cabezas pues es casi más por evitar que se esportille si se lleve a un golpe o algo que o por estética también que no se vea ahí recto sin más esto que ahora ya es coger probar coger probar coger probar y ya está y cuando estés a gusto llevarla la tenía ahora estoy haciéndole un poco más ancha la ranura para para el asa porque dando forma dando forma se me había ido ahora ahí ya la estoy afinando la probé antes de afinar la de todo y parecía que me molestaba y llevé la bolsa un rato sin asa y le volví a poner el asa porque va muy bien o sea no fuerzas tanto los dedos llevas el peso con toda la mano veis y ahora esto es así así vale para una mano y vale para la otra y podemos e inclinarla hacia adelante y hacia atrás veis adelante y se mantiene entonces incluso podemos relajar una parte de los dedos aunque estemos usando llevando el mismo peso y bueno espero que os guste que os haya resultado útil y que me digáis cosas que se os ocurre hasta luego y